bendiciones a todos este es un tutorial de cómo tocar los cantos de júbilo cuando tenemos la banda completa o el grupo está bien completo que hay bajo guitarras hasta tres guitarristas dos pianistas pero antes de comenzar no olvides dejar su like su comentario y de compartir tutorial si no se suscrito suscríbase muchas veces me han preguntado y me dice hermano yo siempre toco sí y hay dos guitarristas bajista y hasta otro teclarista hoy vamos a cambiar todo eso y lo voy a enseñar cómo o qué hacer cuando estemos en esa situación tengo un canto como ejemplo unos cantos aquí tengo la pista de regocijate amor a la tradición con el programa de garage band lo grabé y quiero tocar un pedacito el canto y sería algo así fácil y bonito no Gracias por ver el video. 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 Lo único que adornaba yo de vez en cuando era... Para que era mi o... Para que era mi... Para que era mi o... Y lo único que adornaba yo... Unos adornos simplemente usando el acorde que estamos tocando. Y lo único que adornaba yo... No sería de fácil... Simplemente... Tocamos... En cualquier canto sería... Como por decir el ritmo que llevaríamos... Sería algo así... Estamos en mi... Y estamos en re... Y do... Y luego si... No sería así... Y... 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 O por decir, si estamos cantando en el principio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. O por decir, tan, 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 tan. O por decir, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Y así nos vamos a la Y así nos vamos a la Y así nos vamos prácticamente El acompañamiento que En la mano izquierda como vieron Simplemente tocaba Un, dos, un, dos Al principio en el primer golpe Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Y luego como les enseñé algunos a dos Un, dos, un, dos 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 Y así nos vamos prácticamente Con el canto Aquí creo que tengo otro canto A ver si lo podemos acompañar Este canto que se llama Fuego Este es tan la Simplemente hace un la Un fa Un re Y un mi Y algo así sería el canto A ver si como nos va Un, dos Un, dos Un, dos Mierda en mí, un gran poder está en ti, me está quemando, su fuego santo, pero sin ti no está aquí. Mierda en mí, un gran poder está en ti, me está quemando, su fuego santo, pero sin ti no está aquí. Mierda en mí, un gran poder está en ti, me está quemando, su fuego santo, pero sin ti no está aquí. Mierda en mí, un gran poder está en ti, me está quemando, su fuego santo, pero sin ti no está aquí. Mierda en mí, un gran poder está en ti, me está quemando, su fuego santo, pero sin ti no está aquí. Mierda en mí, un gran poder está en ti, me está quemando y su fuego santo, pues sin ti no está aquí. es muy difícil y siempre es la 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 si son de 8 tiempos tenemos que ser dos veces por decirlo así la 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 fa 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 re 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 mi 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 la 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 fa 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 re 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 mi 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 La, La, Sol, Sol Fa, Fa, Mi, Mi Yo solo estoy dando ejemplos La, La, Fa, Fa Re, Re Mi, Mi La, La, Sol, Sol Fa, Fa Re, Re Y Mi, Mi Y así los vamos Igual los adornos La, La, Fa, Fa Re, Re Mi, Mi La, La Re, Re Do, Do Sol, Sol Y así los esperamos Ahora si lo ensayáramos Como en todo el Digamos Vamos a ponerlo así En todas las notas mayores Digamos Sería Do, Do Re, Re Mi, Mi Fa, Fa Sol, Sol La, La Si, Si Y así lo podemos hacer Como Do, Do Re, Re Mi, Mi Fa, Fa Sol La, Si Do, Do Re Mi, Mi Fa, Fa Fa, Sol Sol La, La Y en lo menor es lo mismo Do, Do Re, Re Re menor Mi menor Fa menor Sol menor La menor Si menor Y así sería prácticamente El ritmo Una vez más Do, Do menor Todos los menores De la nota De la nota De la nota Natural Do, Do Re, Re Mi, Mi Fa, Fa Fa Sol, Sol La, La Si, Si Y así sería igual Bajando Si, Si La, La Sol, Sol Fa, Fa Mi, Mi Mi, Mi Perdón Do, Do De Do menor Y así sería prácticamente Tomo lo mayor Y disculpe cualquier errorcito Y este Y así sería prácticamente Y el Adorno Podemos hacerlo con Siempre La, La Fa, Fa Mi, Mi Sol, Sol Do, Do Mi, Mi Y ahí nos podemos ir prácticamente Con cualquier canto Que usted quiera cantar La verdad Aquí creo que tengo otro canto Que es un canto bien antiguo A ver si podemos tocarlo un pedacito A ver, a ver, a ver Dice Creo que es este Vamos a intentar a ver si Vamos a probar primero Si, este Como la video danza de Vamos a ponerle el resto Estamos sobre Mi ¡Gracias! 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 y así nos iríamos con cualquier canto o usted quiere tocar otro canto como por decir toda la noche sin parar o no no puedo parar no puedo parar alabante de Cristo y toda la noche sin parar cantando las alabanzas al Señor diciendo de su gloria y majestad eres el Rey y así nos vamos con cualquier canto que usted quiera cantar así que eso sería por el momento todo no olvide dejar su like muchas gracias